configuración lavadora electrolux 10 kilos encendido yo generalmente en este caso lo voy a lavar en normal le voy a elegir el nivel de agua que en este caso va a ser medio después configuración de agua fría sin remojo después lavado normal que generalmente lo paso a largo también que tarda un poquito más de tiempo pero como la ropa está muy sucia va a quedar más limpia como hoy es un día lluvioso va a tardar en secar se lo voy a poner en presecado y enjuague normal ahora colocamos play nada más y ya comienza a cargar el agua